Hubo una vez un hombre llamado Gold Roger, el rey de los piratas, poseedor de fama, poder y riquezas inimaginables. Antes de morir en la horca, estas fueron sus últimas palabras. Mi fortuna es de quien la quiera, pero tendrá que encontrarla primero. Deje todo lo que poseo escondido en One Piece. Entonces los piratas de todo el mundo zarparon hacia el océano de la gran línea en busca de One Piece, el tesoro que haría sus sueños realidad. El rey de los piratas Su nombre es Rufy, es lo que dice el rey de piratas. Este choraliga, ¿cómo fue eso? Oh, 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 gombo, 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 gombo. Gailo, Gailo Su nombre es oro, es como un samurán. Ella es de mí. Y en atrás nos quedará. El grupo de piratas que ven aquí logrará lo que sea con su nuevo rey. Gailo, Gailo, Gailo Son listos a One Piece A buscar el tesoro en la gran línea Gailo, Gailo Todos por One Piece Muchas gracias La primera multiply es la vida y el petro de la gran línea D